¿Cómo dice él? ¿Cómo dice él? Estás frente a mí, calzó y triste Y yo que me he morido por tenerte ¿Cómo dice él? Mírate el dolor de tus sentías No me muere, no me he morido por tenerte ¿Cómo dice él? Estás frente a mí, calzó y triste Y yo que me he morido por tenerte ¿Cómo dice él? Mi corazón no me ha soportado Me despliegue de amores por esta bolivia y me despliegue la vida, vida, vida. Y me despliegue la vida, vida mía. No duele mi corazón y toda mi vida. Porque comente siempre y sin medida. ¡Cómo dice, cómo dice! Es el que no olvidar, tanta amargura Y yo me muero por ti, no te des cuenta que te quiero Ya no tengo presión, para que tú puedas ver Yo me muero por tenerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mirado de ti, mi corazón no nos comporta Eso Me muero por ti, mi corazón no nos comporta Este amor irreal, me lastima día a día ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos, seguimos! He soñado con tenerte He soñado con amarte He soñado con estar Yo me muero por tenerte ¿Cómo dice? Yo me muero por ti ¿Cómo dice? No te des cuenta que te quiero Ya no tengo presión, para que tú puedas ver Yo me muero por tenerte Yo me muero por tenerte ¿Cómo dice? Que me enamorado de mi De arriba de esas palточcas isatando Salte, 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 salte... ¿Cómo dice? ¡Eso sí! ¡Vamos! Vamos cositos! Más arriba, mira la que tengo, mira la que tengo, mira la que tiene ¡Ay, amor! ¡Oh! ¡Vamos, chiquita! Es que todo me es que quisiera decirte lo que siento yo ¡Cómo dice, cómo dice! No pasa de pie, voy a aprender a quererte cada día más ¡Oh! Como dice, cómo dice No pasa de pie, voy a aprender a quererte cada día más Y algo y pura el amor, de muy grande es el sol ¿Cómo es? Recuerda aquella vez, cuando nos conectimos sin querer Estar la que tiene a mí, amada mía Tus ojos, color, miel, manos, pero fritas, sin querer ¿Cómo dice, cómo dice, ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Música 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 Música